A ver, solamente quiero una partida con 4 kills y queda en el top 10 A ver, vamos a ver como nos va Seguimos con el objetivo de llegar mañana de cerrar la semana en Platino 1 No lo voy a lograr con esta partida, por supuesto, todavía me faltan muchos puntos Pero yo lo decreo porque ya jugué un par de partidas No me fue mal, pero tampoco me fue como hubiese querido Aquí jugando en solitario versus 2, en competitivo, oro 4 Porque me he estado cayendo como siempre mis videos en el centro del mapa En este caso en pick, pero yo creo que mejor me lo tomo un poquito más con calma Y nos vamos a ir, para poder equiparme un poquito mejor, nos vamos a ir más o menos al borde Por lo menos acá, vámonos a irnos para acá Y es que claro, me caí en zonas centrales, muchas parejas Eliminaba a uno o dos jugadores, pero eran demasiados, apoyaban entre sí Se recuperaban cuando no podía eliminar a los dos Y de alguna manera, aunque me iba con 4 o varias kills, terminaba muriendo Y quedaba muy lejos de una buena partida Vean que aquí, por lo que veo, no cae nadie Estoy yo totalmente solo, por lo menos no veo a nadie en ningún lugar Y me lo voy a tomar un poquito más con calma No creo que sea demasiado ambicioso, creo que es evidente que no soy tan bueno como para... En competitivo Estaré preguntándome a varios jugadores al mismo tiempo Pero sin duda quiero montar este video en el canal para hoy sábado Algo diferente, seguimos la subida Seguimos intentando llegar lo más, mejorar y llegar lo más alto posible Pero también es importante no ser tan ambicioso De querer subir un competitivo solo versus duo Y querer matar a todo el mundo Me está gustando mucho el rifle LXM8 Y es lo que les digo, las dos partidas pasadas Estaba lanzándome en todo el centro del mapa Y eso era un verdadero caos Jugadores por todos lados Era divertido, mataba a varios jugadores Pero al final terminaba muriendo y muy lejos de ganar una partida Y yo creo que aquí, por lo menos, lo tomamos un poquito más con calma Seguramente Ya tengo alguien por ahí Vamos a ponerlo acá ¡Uy! 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 Me acabo de llevar a una pareja como los grandes No es por nada, pero esa granada Y esos 199 Fue la mejor decisión Que pude haber tomado Vamos a recararnos aquí Me pregunto si el otro tendrá de casualidad Un buen loot Bueno, curación, perfecto Vamos a salirnos de acá Y yo me voy a ir para acá Voy a agarrar Altura y me voy a esta zona Que no sé, no sé, pero alguien En mi cerebro me dice Vete de aquí que te va a matar Vamos a agarrar esto aquí rápido Vamos a vernos para acá Lo que me gusta es Que de alguna manera Es eso, no, que me voy como que Empujando a mejorar Por, me acaban de pegar un balazo En el macheto, son cosas mías Ahora, ¿de dónde carajos me dispararon? No tengo la misma idea Me voy a quedarme aquí No es muy inteligente Por eso Eliminar un jugador Y que tenga otro jugador ahí automático El compañero Y tienes que eliminarlo lo más rápido posible Creo que es mejor En solitario uno por lo general No digo que sea siempre Pero por lo general uno se enfrenta De uno en uno Aquí siempre van pegados Dos jugadores Y un poquito más difícil Y sobre todo si estamos jugando En competitivo Y creo que lo mejor es jugar Solo versus duele en competitivo Ahorita que estoy en ligas bajas A que cuando estoy ya en ligas más altas Y lo quiera hacer Seguramente va a ser Mierese más complicado A ver Vamos a recargar por aquí Bien por acá Me muestro aquí Quedan 15 No hago una partida Demasiada skills O demasiado llamativo Pero Les prometo Que cuando agarre un poquito más De nivel Les traeré Solo versus duos Que Cayendo bien todo el centro De mapa desde el inicio Y enfrentándome a bastantes jugadores Me gustaría de verdad encontrar Algo más de botiquines Antes de llegar a eso Antes de llegar a la última A la última etapa Perfecto Mañana vamos a hacer directo Aquí en YouTube Por lo tanto Jugaré con suscriptores Muchas partidas No sé si en competitivo Más seguro es que sea Simplemente en clásico Para no estresarnos Y pasándolas bien Y ya Pero Estén al tanto No voy a poder jugar con todos Y los voy a ir agregando Poco a poco Los agregaré Compartir un poco con ustedes Luego los borraré Y agregaré a otros más Sé que muchos me dejan comentarlos Para que los agreguen a todos Pero bueno Ustedes saben que Lastimosamente No No puedo No puedo jugar con todos ustedes El tiempo no me lo permite Más que todo Y también estoy en la búsqueda De un clan No quiero crear mi propio clan Porque como no puedo jugar demasiado No quiero ser un mal líder Y Pero sí me gustaría Meterme en un buen clan Por allí Que me quiera aceptar Estoy aquí Esperando simplemente Acostado Porque ven en el minimapa Que está el drone Y creo que eso sería fatal Que ese drone Me revele mi ubicación Venga Vieja Dos menos Bien Excelente Vamos a colarnos aquí rápido 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 Pero ya esto es una partida Que vale la pena subirla al canal Estoy Satisfecho Ok Me llevé las paredes de hielo Y Un botiquín extra Meternos acá Quedan siete jugadores Llevamos cuatro muertes Hemos enfrentado A dos parejas Prácticamente Automático Y ahora vamos a correr Porque nos agarra la zona Uy ahí nos rozó Me duermo Me duermo Me duermo Pero estamos bien Espero que se maten Entre ellos Por lo menos Entre dos parejas No sé Que quede un jugador De cada uno Que se enfrenten Dos contra dos Y Se maten uno y uno Y quede simplemente Solitario Para que sea un poquito más Parejo al final Sería bueno para mí Estoy huyendo Pero muy pendiente Hacia los lados De De que no me vaya a agarrar A alguien Con un poquito de ventaja Pero un poquito de vida Pero no importa Vamos a meternos aquí atrás Nos curamos La vida la tengo casi a tope Pero no importa Prefiero sacrificar allí Un Un botiquín Acaban de morir Tres jugadores Fantástico Ahora Aquí el punto negativo es Quedan cuatro jugadores Si son dos parejas Les voy a tener Bien difícil Por no decir imposible Pero yo creo que Esto es una buena Una buena partida Espero que les guste Que la compartan Que ahí está alguien A lo lejos Pero no quiero revelar Mi posición todavía Vamos a tomarlos Un poquito Con calma Espero que les guste El video Que se unan a la familia Que se suscriban Que activen la capa De notificaciones Que compartan el video Que me dejen un comentario Un likeazo Y ya estamos en el top Cinco Está bastante bien A ver Tengo un jugador Al frente Curándose Vamos a curar Nosotros también Ok Quedan solamente dos Me agarra la zona Me agarra la zona Me agarra la zona Corro, corro, corro Me tengo que poner Proteger aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Uy, casi me matan No, no, no Voy a morir Voy a morir por la zona Voy a morir por la zona Voy a morir por la zona No, no, no No, no No, no Estuve complicada Estuve complicadísima Al final Lo que pasa es que Yo creo que cometí un error No debí haberle disparado De lejos Creo que Porque claro Él estaba en la zona Yo estuve como que Corriendo Cuando le disparé Casi lo mató Creo que le bajé como Unos 150 puntos de vida Luego se Se cubrió Y yo también me quise cubrir Porque ya había revelado Mi posición Estaba totalmente abierto Puse la pared de hielo Y me intenté como que Mover hacia las estructuras Pero Me fue presionando Demasiado la zona Entre la presión de la zona Y la presión de ese jugador Que tenía toda la ventaja Porque simplemente estaba allí Protegiéndose Y disparándome de lejos Terminé muriendo Pero creo que fue una buena partida Oye Quedamos en el tercer lugar Un tercer lugar Solo Versus dúo Un top 3 Nos la pasamos bastante bien Si no hubiese tenido Esa desventaja De la zona Creo que hubiese podido ganar También ese jugador No lo logré eliminar Estoy seguro que quedó Como con 40 puntos de vida O algo así Ya lo veré Cuando esté editando Si lo hubiese eliminado Les aseguro que Hubiésemos ganado Esa partida Creo que estuvo bastante bien Fueron enfrentamientos Muy pero muy interesantes Matea dos parejas Top 3 Les aseguro Que ya más adelante Cuando agarre un poquito más de nivel Voy a estar subiendo Partidas cayendo bien Todo el centro Yo en solitario Versus dúo Y yo en solitario Versus cuadrones Un poquito más adelante Siempre en competitivo No olviden que aparezca Si les gustó No olviden Vulgarizar el botón de like Y nos vemos en breve En el siguiente video Vuelve Pekas Hasta luego